El representante de Movimiento Regeneración Nacional Morena, Rubén Flores Márquez, denunció fraude electoral y conflicto de intereses por parte de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Durante la sesión especial de seguimiento a los cómputos distritales y municipales, el representante reprochó la intromisión del órgano electoral en contra de su partido político. Desde este consejo hacemos la denuncia pública de que las consejeras y los consejeros están entrometidos en la elección en Zacatecas y que hay un fraude electoral fraguado desde este consejo en detrimento de la libertad de votación y de democracia de nuestro pueblo de Zacatecas. Vamos a seguir denunciando, ya lo hicimos, pero seguiremos porque creemos en la legalidad, creemos en las instituciones y también creemos que cada quien debe pagar por sus actos y por sus hechos. Así que debemos ser muy responsables. Hoy Morena está para velar por la democracia y la decisión del pueblo de Zacatecas y de todo el país, porque ha sido él el que ha depositado mayoritariamente a nuestro movimiento la confianza de representarlo. Arturo Sosa Carlos, consejero electoral, negó estas acusaciones y aseguró que los respaldan más de 30 años de experiencia dentro de los órganos electorales en los que nunca se ha tenido una acusación en su contra por conflicto de intereses. De igual forma, el consejero presidente, Juan Manuel Fraustro Ruedas, aseguró que si se habla de un fraude electoral descalificaría todas las opciones políticas, por lo que enfatizó no compartir su postura. Habla de un fraude electoral, si hubiera un fraude electoral esto descalificaría todas las opciones políticas, no nomás a las de usted, sino también a las demás expresiones políticas. Habrá de un fraude electoral, quiere decir que los resultados electorales de todas las opciones políticas estarían en duda. Y por supuesto que nosotros desde esta postura yo sostengo que las condiciones de fraude electoral en Zacatecas no estuvieron dadas, ni fueron producto de las acciones y los procedimientos de este Consejo Electoral. Por supuesto que negamos que este Consejo General esté fraguando fraudes electorales en los municipios, en los distritos y en torno del territorio estatal. El Instituto Electoral no solamente es este Consejo. Usted sabe que hay una elección concurrente también. Somos parte de un sistema nacional electoral donde el INE tiene una serie de atribuciones y el órgano electoral local tiene otra serie de atribuciones. Si usted habla de fraude también estaría afectando a la elección nacional de Claudia Sheinbaum, de las senadorías y las diputaciones federales que son concurrentes el mismo día de la elección. De tal manera que también estaría decalificando el triunfo de su candidata presidencial, que fue contundente, por supuesto que no fue. Las cifras lo dicen. Informativo NTR La cifras lo dicen. La cifras lo dicen. La cifras lo dicen.